Chiquirrines, que gusto me da de estar de regreso con ustedes la verdad, ya se los dije hace rato, no verdad, pero si me da gusto ya volver a grabar después de cuantos días, estuve como que sería jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días sin grabar con Johnny, ya, ya me hace falta, ahorita me estoy preparando para grabar también un video para mi canal de belleza, vine por mi botecito de agua porque este va a ser un video largo y tendido, largo lo que vamos a grabar, pero bonita. Y me voy a apurar porque yo creo que ya no tarda en venir Graciano, Graciano es el hombre que limpia el jardín, ya se los he comentado, porque vean, les voy a mostrar el cochinero que hay afuera, ya ahorita está incontrolable, hubo un momento que me gustaba que estuvieran todas las hojas tiradas, pero ya ahorita es incontrolable, esta parte de aquí ya la limpió un muchacho que vino hace rato a limpiar los techos de la casa porque hay basura y todo. Pero fíjense, el resto, todas las hojas que hay ahí, fíjense, o sea, no les miento, es una exageración de hojas, pero nuestra casa está cubierta de puros árboles, así de que esto es muy normal en esta época del año, pero ya los árboles quedaron pelones. Pam, ven ahí, fíjense. Ya los árboles quedaron sin hojas. Pam, ya está. Hola, Valentina, ¿cuánto tiempo sin verte, Valentina? Ya Valentina está muy grande, miren, cada vez crece y crece y crece todos los días. Tito, what up, Tito? ¿Cómo está, Tito? Hola. Ahí va la Valentina, la Valentina, la Valentina. Ya se puede subir sin dificultades al sofá, fíjense. Le encanta ponerse ahí, ahí donde esa es su posición favorita en el sofá. Así, así me la encuentro todo el día. Ahí sentada. Estás muy guapa. Sí, 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 sí. Guapa, 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 guapa. Vean, ahí anda Graciano, o como se llame ese muchacho que está poniendo las hojas en el bote de basura y ya no le caben. Guau. Está brinque y brinque, a ver si caben, no, my God. Chicos, decidí decorar la casa. Recuerdan que yo había dicho que este año nada de arbolito ni nada. No sé si les comenté, pero conseguí algunas luces que son como reflectores y ven, ahí está, quedó medio decorada. Necesito conseguir algunas otras dos para que se vea más iluminada o tal vez en esta área de aquí también. Pero me gusta cómo se ve. Se ve súper cool. ¿Les gusta? ¿Qué piensa usted? Pam, ahí está. Es lo que es. Ay, llegamos a casa. Llegué a casa. Fui a un café a editar un video y ni terminé de editar porque, híjole. Yo me encuentro con gente y me pongo a platicar como si no hubiera mañana. Así que me falta terminar las cositas en el video, pero ya está. También quiero ir al gimnasio, pero no sé, porque mañana me tengo que levantar súper temprano. Ay, ¿qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó? Y ya son las 7 de la noche. A ver qué hacemos en este momento. Iba a ser algo de cenar para el peor es nada ahorita que llegue, pero no tengo nada. Ay, chiquita, ¿qué pasó, mi niña? Ay, tiene hambre la nena. Tiene hambre. Es que en estos días que no me hemos grabado, muchachos, muchas cosas cambiaron en esta casa. Cambiamos las reglas para los pitufines. Cambiamos las reglas para los chiquitos estos. Antes, y déjame platicar. Tiene hambre, cuando tiene hambre hace eso. Déjame platicar. Anteriormente, déjame, cuento el chismo y luego te voy a dar de comer. Tiene hambre, la pobrecita tiene hambre. Es que, ay, Valentina, déjame platicar. Antes, yo los tenía mal acostumbrados. Les daba su comida y no comían. Y les volví a ofrecer cada hora hasta que comieran. Y ahora, desde hace como cuatro días, ya no. Ahora, ay, les doy de comer dos o tres veces al día. Por regular, dos veces. En la mañana, les hago su comida, se las pongo. Y el que comió, comió. Se las dejo algunos 10, 15 minutos. El que comió, comió. Y el que no comió, levanto la comida y no se las vuelvo a poner como hasta eso de las... A las 8 de la mañana de la primera, a eso de las 1 de la tarde, les vuelvo a ofrecer. Y si no comen, la próxima es hasta las 6, 7 de la tarde. Valentina come dos veces al día y ya ahorita tiene hambre. Porque nomás comió en la mañana, comió a las 8, comió a las 1 y ya tiene hambre. Son las 7. Así que ahorita les voy a ofrecer otra vez. Es parte de un régimen muy estricto. En esta casa, ya cambió. Porque si no, se te suben a la cabeza y ni hablar. Ay, la batería casi me descarga. Pero bueno, mientras andaba en la calle, fui a la tienda Bat & Body Works. Y tenían una oferta, muchachos. Hoy tenían venta de estas velas. Regularmente cuestan $22, $22.50. Pues ahora las tenían con $10 de descuento. Así que costaban como $11 más o menos. Y me compré 3 velas. 3 velitas que huelen delicioso. A los cielos. Y me compré este tipo de cositas. Que le ponen... ¡Ay! Cuidado. Como el que está ahí. ¿Dónde está? El que está ahí. ¡Pam! Huelen bien rico. Así que me compré 4 de estos. Los dos que se me cayeron allá para ponerlos por toda la casa. Porque huelen, huelen. Y me compré este tipo de cositas. Dejo uno aquí en el cuarto. Pongo otro en mi recámara. Y el otro en la cocina, en la sala. No sé dónde. Para que huelan súper rico. Los compré de canela. Que son muy intensos y huelen sabrosones. Sabrosones. Así de que hago eso y luego les digo. ¡Qué rollo! Ajá. Vayan a la Patent Body Works. De seguro van a tener la oferta todavía por unos 4 o 5 días más. Chacraos. Te voy a poner un poquito en pausa la tele. ¿Ok, baby? Nadie sabe cómo estar esta madre. Ok. ¿Cómo estás, gordo? Bien, baby. Llegó el momento estelar de la noche. El segmento estelar que todo el mundo está esperando en el vlog. Y este segmento estelar con el señor que tiene sentido común. Que habla con lógica. Siempre con la verdad. Culto. Preparado. Siempre motivado. A seguir adelante. Es presentado por Yasmany Beauty. La línea de cosméticos en ascenso en todo Estados Unidos y próximamente en Centro, Sudamérica y toda Latinoamérica. Como haya sido. Estas dos cremas. Protector solar y una crema de noche para que usted se vea bien por fuera. Porque si se ve bien por fuera se siente mucho mejor por dentro. Y puede ser de usted hoy mismo ordenando por internet en yasmanybeauty.com. Estas dos cremas por un precio de $34 dólares. Pero si usted está viendo este vlog le vamos a dar un 20% de descuento al ordenar en yasmanybeauty.com. Al momento de hacer el checkout escribe en la sección del código YASMANY20. Y se le va a dar un 20% de descuento. El precio regular son $34 menos el 20%. Se va a ahorrar un billetillo para que compre un café. ¿Ok? Ahora sí. Vamos con el señor. ¿Cómo estás gordito? Bien bebé. Muy serio el día de hoy. ¿Qué opina de que ya dijo Trump que siempre no queremos avión de $4 millones de dólares? O $4 mil millones de dólares. ¿Qué opina de ello? Sí. Creo que tiene un punto. No. O sea, es prácticamente la Casa Blanca volando. Por eso. Es un máximo lujo que tiene Estados Unidos. Pero si se lo vuelan con él ahí, a mí no me importaría. Pero ¿sabes qué? Es que lo canceló porque ese no va a ser para él. Apenas está en pleno diseño el avión. Por eso. Pero o sea, en cuestión de... El avión se va a entregar después del 2020. Claro. Es para futuros presidentes. Por eso él dice que no. Pero si él lo fuera a estrenar, háganme 20. No, no, no. Tiene un punto en el sentido de que es muy costoso. O sea, $4 millones de dólares. Son dos, recuerda. Pero o sea, es más que nada uno de los más seguros. O sea... Y se puede recargar combustible en el aire. Bien cool. Sí, pero tiene manera de evitar ataques. Claro. Ya estaba leyendo de que pueden alimentar a 100 personas a un tiempo. Y siempre hay un médico a bordo. ¡Qué padre! Es la Casa Blanca volando. Yo fui a ver... Tú no fuiste conmigo, ¿verdad? Al museo de Ronald Reagan en Simi Valley. Tienen un Air Force One viejísimo. Y se dan el tour por dentro. Su bien cool. Hay ciertas áreas que no te dejan ver por cuestión de seguridad. No sé qué se esconde ahí. Por ejemplo, el baño. No te dejan entrar al baño. Así es la cosa, ¿verdad? ¿Por qué tan serio hoy? Yo tengo que terminar de trabajar aquí, ¿ok? ¿No quieres hablar entonces? No. Mira que estas cremas se están patrocinando. No nos dejes en mal. ¿Qué preguntas tienes? Nada más... No se pregunta. Plastica conmigo. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué lección te enseñó la vida hoy? ¿Qué lección te enseñó la vida? Mira, aquellos desmadres haciendo... Mira, es que esa Valentina no deja a Luigi en paz. Pobre de Luigi. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Valentina. Pobre de Luigi. Mira. Están haciéndole pulir a Luigi. No lo puedo creer. Es que Valentina es un desmadre caminando. Les voy a contar la vergüenza que pasé el otro día con Luigi aquí en casa. Un susto y a la vez vergüenza. Luigi tiene nueve años. Y a Luigi se le castró desde que tenía seis meses. Y jamás le había visto su lipstick. La chingadrilla esa. Nunca. En nueve años jamás se le había salido. Yo también tan tarugo. Yo pensé que cuando los castraban, pues eso ya no podía salir de ahí porque les arrancaban todo. Ay, marica. Yo pensaba eso, pero lo único que le quitan son los testículos. Pues sí, son los testículos. Pero yo dije que ya con eso, pues ya no se te puede haber erección y estimulación. Y el otro día a Luigi que lo veo bien incómodo, así como encorvado en el sofá. Digo, ¿qué le pasa? Que me estaba bien preocupado. Y veo que se pone así como de ladito y le veo un semejante salchichón ahí. Digo, Luigi. Y yo gritando, gritando y escondiendo a Maya y a Tito. Pues se le reventó una hernia que tendría y se le salió algo. Oh, my God. Estaba asustadísimo. Yo no sabía ni qué hacer. De tanto que lo asusté de mis gritos, yo creo que se le bajó la emoción y se le escondió. Yo estaba a punto de llamarlo al veterinario, pero me puse a leer en internet. Un perro castado se le puede tener erección. Dicen que es muy natural. Y entre más viejo se hace el perro, le vuelven las hormonas. Y si hay estimulación, pues mucho más. Y Valentina le da mucha estimulación a Luigi. Se le pone, se le acuesta así, se le pone toda sexual. Sensual. Así de que el bife le salió. Solo fue una vez. Ya no he vuelto a ver, porque eso sí me pone preocupado. ¿Qué tal que tengamos Valentinitos? Imagínense la combinación de Luigi con Valentina. Unas hermosuras. Así como yo con Ricky Martin. Tendríamos los mejores niños más bonitos del mundo. Te voy a poner en una situación incómoda. Tienes que contestar rápido, rápido, rápido. Siempre me puedes... Una situación... Tienes que responder rápido. Ok. Enrique Iglesias o Ricky Martin. Enrique Iglesias. ¿De veras? ¿Usted qué? Enrique Martín o... ¿Por qué? Para darte la contraria. No, no, en serio. Enrique Iglesias parece niña. Por eso me gusta. ¡Ay! Tú pareces niña. ¡Shut up! ¿En serio? ¿Y usted, Enrique Iglesias o Chichirri... ¿Quién dije? O tu abuelita. Enrique Iglesias o... ¿Quién? O Ricky Martin. Ricky Martin, obvio yo. A ver, te voy a poner otro. A ver, ponme otro. ¿Don Chente o Paquita, la del barrio? Ningún cabrón. ¿Tú te quedas con los dos? No, a ver, ¿cuál de los dos? ¿Tú te quedas con los dos? No, tienes que responder uno. ¿Paquita, la del barrio o don Chente? Paquita, la del barrio. ¿Me estás oyendo, India? Chente está re freo. Pero ya no hace nada. Paquita, la del barrio, tú ya te aguanto unos cuantos. ¿Quién va a aguantar la pobre Paquita? Tú no le aguantas a Paquita. Semejante bodoque. No, no, ya no le aguanto. A ver, ¿qué otro te pondré? ¿Qué otra opción te voy a poner? A ver, ¿qué más te voy a dejar? Estás burrado. Evo Morales, el presidente de... ¿De dónde es? ¿De Bolivia? O Donald Trump. Ese par de brutos. Ese par de brutos, ningún cabrón. No, tienes que responder alguno. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Pues lo que se dejen. Oh, ¿quídenme? A ver, ¿qué? En absolutamente nada. ¿Cuál de los dos, Evo Morales o Donald Trump? Guácala. Ningún cabrón, tengo igual de feos. No, tienes que responder alguno. La cara que pone. ¿Estás llenme? ¿A quién de los dos? ¿Quieres mirarlos? Búscalos para que decidas a cuál quieres. No, no, por favor. Yo creo que él le dice que daría con Evo Morales. Están iguales de pendejo los dos. Están iguales de brutos. Uno más que otro. Evo Morales o Donald Trump. Evo Morales por idiota y otro por arrogante. ¿A cuál de los dos? ¿Uno, decidente o no? Ninguno. Para que duermes toda la noche así de cucharita con ellos, con Evo Morales. ¿A quién de los dos? Luis, no pasa nada. Responde, Evo Morales, que te gusta dormir de cucharita. ¿Con quién? ¿Evo Morales o Donald Trump? Beautiful. ¿Con quién te gustaría amanecer en la mañana? Con Evo Morales o Donald Trump. ¿Con tu abuela? Así que te vea de frente y luego saca su olorcito a boca. Hola, baby. O que Donald Trump te diga beautiful. O Evo Morales, no sé cómo hable. ¿Ninguno de los dos? No. Luis, ¿en serio? Paso. No, no, ¿cómo no pases? Paso, paso. ¿Ok? La siguiente pregunta. No, ¿cómo se va a pasar? La siguiente pregunta. La siguiente interrogada. A ver, dime. A ver, ¿quieres te platicar? Mañana tenemos un día muy importante. Sí. Bien importante. Y quiero que todo salga bien. Sí, todo va a salir bien. Menos, me compras un café en la mañana y todo va a salir bien. Te compro lo que quieras. ¿Qué esperas de mí? Espero que yo performe. Pues contéstame, Evo Morales o Donald Trump. Donald Trump. ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Contento ya? ¿Lo dices de corazón? De corazón. Me quedo con mi presidente malo, malo. Yo no voté por él. ¿Pero te gustaría despertar de cucharita como Donald Trump? No, tú me hiciste una propuesta, ¿no? Y no te pensé que no tenía salida. No me gustaría absolutamente para nada. ¿No te gustaría Evo Morales mejor? No. Entonces Donald Trump te gustaría de cucharita, pero tú adelante o atrás. ¡Qué malo, por favor! Estufa tus tarugadas. Luis, ¿cómo? ¿De cucharita es así como dormir de cucharita? No, como era contigo, alejado lo más posible. Una almohada en medio de los dos. No, tienes que responder. De ninguna manera. Yo creo que Luis amenazaría atrás de Donald Trump de cucharita. ¿Dónde estás llegando con esto hoy? Ah, hay algo para que te hagas reír nada más, Luis. ¿Ah? ¿Qué? Tienes tanta pendejada en medio de oro, ¿eh? Sí, sencillamente tienes... Debe... Así que con Donald Trump y de cucharita y tú atrás. Ay, pobre Donald Trump, ¿cómo le va a ir? Muchachos, voy a ponerme a trabajar porque mañana tenemos una reunión muy importante y tengo unos documentos que... Que organizar y que modificar para Luis porque es proyecto de los dos. Así que me pongo a trabajar. Ya son las 10.38 de la noche y esto me va a tomar una hora, una hora y media. Así que más vale que me apure para luego dormirme porque tengo que despertarme a las 6 de la mañana. Horrible, no me gusta. Pero tengo que estar allá a las 7 y media en nuestra reunión. Bueno, así de que terminamos el vlog. Pero nos vemos mañana. Soña bonito porque sí se cumple. Besos.